Porque el programa de este año ya se va a comenzar El cielo azul que no está Me parece indigilar y si en algo voy a errar Con su luz a la verdad sin duda me llaman Este mundo material ahogándonos Impide ver la realidad Hay que descubrir el gran valor de la vista Rodeándonos Siempre es mejor y de mucho más valor Todo aquello que no ves, así de embargo en ello crees Con los militares al trato parte al final Es justo ya que su valor debe Se hagan amistad, el amor o la verdad Cosas todas que se encuentran solo en la eternidad Estrellas iluminas Y tú puedes decidir que mi noción no pude seguir Venga el grito fuerte de Inglaterra Venga el grito fuerte de Inglaterra ¡Venga el grito fuerte de Inglaterra! ¡Que se encuentran solo en la luz! No pude seguir Venga el grito fuerte de Inglaterra ¡Venga el grito fuerte de Inglaterra! Tu apellada de este mundo material, ahogándonos, y de ver la realidad, que descubrir el gran valor de la amistad, rodándonos. Siempre es mejor, vive mucho más valor, todo aquello que no ves, mas sigue un palo en el frente, con el espíritu alzada, triunfante al final, es tu instante y su valor al beber. Sea la amistad, el amor, la paz, cosas todos que se encuentran solo en eternidad, estrellas iluminan en él, y que pueda distinguir en qué dirección se potece aquí de mí. ¿Qué tal si me ayudan con las palmas? ¿Qué tal si me traigan celular? Allá atrás se las, a ver. ¿Qué tan fuerte está mi yaza por atrás? ¿Qué tal si me traigan celular? Siempre es mejor, vive mucho más valor, todo aquello que no ves, mas sigue un palo en el frente, con el espíritu alzada, triunfante al final, es tu instante y su valor al beber. Sea la verdad, es la cual la verdad, cosas como que se encuentran solo en mi lugar Estrellas ilumínense, que pueda distinguir que dirección no podés seguir Con tu corazón, estrellas ilumínense, que pueda distinguir que dirección no podés seguir No te veo Un grito fuerte a todos los de Inuyasha Un grito bien fuerte a todos los que conocen Shaman King ¡Eh, venga! ¡Tresurrección! Oigan, yo no puedo saltar, pero ustedes sí ¡Eh, venga! Y en tierra que no usan, una luz y calarán, cosas tan rurales y otras más son sonido Los vidas más ganarán, los más terminarán y estos servicios en el ciclo infinito En el mundo, algo al profundo, cuando ya ni mi vida te negra la vida te puede dar otra oportunidad de ser Los poderes se conjuntarán, que la luz a todos los de Inuyasha ¡Eh, venga! ¡Eh, venga! ¡Eh, venga! ¡Eh, venga! ¡Eh, venga! ¡No se... Hanta que trae raguñón Todas las vidas no serán, todos los más terminarán, y después se vive en un ciclo infinito. En el mundo hay cuatro puntos, cuando ya mi herida se llega, la vida se vuelve el barato de oportunidad, el ser. ¡Britando! Los poderes que conquistarán, en la lista todos los que van, de esa mano cierra y su justicia tendrá. Y para la que posezca tal, tú no sabes una gran mamá, dos puntos con ella unirán. Para la que posezca tal, tú no sabes una gran mamá, dos puntos con ella unirán. A los mundos de la gran unión. ¡Wow! Por acá está fuertísimo Samaquí. Por allá, sí recuerdan. Veo a muchos cantar, pero no veo a muchos saltar. Aprovechen que pueden. ¡Venga! Los poderes que conquistarán, en la lista todos los que van, de esa mano cierra y su justicia tendrá. Y para la que posezca tal, tú no sabes una gran mamá, dos puntos con ella unirán. Y para la que posezca tal, tú no sabes una gran mamá, dos puntos con ella unirán. Y para los puntos con ella unirán. Y para la que posezca tal, tú no sabes una gran mamá. ¿Qué así vieron Samaquí? Sí, es cierto que lo vieron. ¡Suscríbete al canal!